¿Qué es la obra social? Pero que ningún trabajador del Estado Provincial de Río Negro podría hoy acceder al mismo servicio que brinda nuestra obra social, pagando lo que hoy estamos pagando, aún con los aumentos que se dirigen a partir de la ley que se aprueba el mes de diciembre. Y creo que ese es uno de los grandes engaños, ¿no? Este decreto que promueve la libre asociación por parte de los trabajadores de elegir cualquier obra social que quieran al momento de hacer su trabajo. Es un engaño, porque hoy la mayoría o la totalidad de las obras sociales que supuestamente brindan servicios, digamos, como lo que cualquier trabajador quisiéramos tener, están en precios o a valores que son imposibles de sostener por las economías de los trabajadores de esta provincia. Y te diría de la mayoría de los trabajadores de la Argentina. Los costos, por ejemplo, para tener datos concretos, hoy un trabajador en la provincia de Río Negro con una máxima antigüedad y carga completa laboral, está pagando alrededor de 20.000 pesos, 25.000 pesos por la cobertura de la obra social. En una prepaga estaría pagando más de 100.000 hoy. Claro. Estas son las cuestiones que nosotros vemos negativas. Además de que la desregulación de las obras sociales implica ya... No, las obras sociales no van a estar más atadas a lo que es el programa médico universal. Claro. Que si bien nosotros sabemos que es una cobertura muy básica, que afortunadamente nuestra obra social supera ampliamente lo que plantea este programa o este plan médico universal que se promueve de la legislación actual a nivel nacional, permitir que en general las obras sociales puedan aplicar o generar los planes médicos a su antojo y a su decisión generalmente vinculada a cuestiones económicas, nos podría llevar a que hoy obras sociales de cualquier lugar del país estén brindando coberturas por debajo de la obligación que hoy tienen a partir de este programa médico universal, de cobertura universal. Bueno, son las cuestiones que en general terminan siendo negocios para algunas empresas, pero que no sirven para nada al conjunto de los trabajadores, que tenemos aún con su falencia una obra social como es el IPROS, que digo que es lo mejor que hoy podemos tener. Lamentablemente, seguramente en principio las prepadas van a generar planes de muy bajo costo para atraer o cautivar, digamos, trabajadores y esto va a generar una gran corrida de afiliados a las obras sociales, sindicales o públicas o provinciales a este mundo de lo que son las prepadas. Pero de poco tiempo eso va a empezar a generar otra vez, digamos, una falta de poder acceder a la salud por parte de los trabajadores, porque los planes mínimos, lo repito, van a tener muchísimo menos cobertura que las que hoy tienen dentro de la obra social. ¡Gracias!